¿Quieres saber quién es la nueva reina? A ver esas luchadas ¿Qué número dicen? ¿Los escuchan? La nueva reina de todos los estudiantes es la postulante número... Postulante número... Número 2 Significa el Conociente Significa el Conociente Significa el Conociente Invitamos a la señora arquitectura de la institución profesora Marisa Coleman y al señor viceintentente a entregar los atributos a la clamante reina del estudiante 2016 y al señor viceintentente No le pasa porque no hay una novela aquí para la reina de todos los estudiantes ¡Ey! 5 ¿Me da la foto de este año? ¡Ahora! ¡Como la foto de este año! ¡Como la foto de este año! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Meri! 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 ¿Meri? ¿Cuánto? Meri ¡Eso es el Conociente! ¡Eso es el Conociente! Antes de continuar, queremos también agradecer a todos los profesores y asistentes que hicieron posible esta fiesta. Así que fuerte el aplauso para todos los que, año a año, vieron a costar nuestra fiesta. Entrega de obsequios a cargo de la profesora Vanessa Romero. Invitamos a la profesora Ana González para hacer entrega de la vida. Gracias. Recordemos que el municipio amablemente entrega una bella estudiantil para la carrera. En esta oportunidad el señor Raúl, ya que puede entrar, hará la entrega por parte del municipio esta ayuda económica. Fuerte el aplauso del municipio, que se puede representar en esta rica tan importante para los estudiantes y para la comunidad de TPM. Gracias. 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 Gracias.